¿Por qué hay tantas en este negocio? ¿Por qué hay tantas en este negocio? ¿El sol sale de noche? No. ¿La luna sale de día? No. ¿La cucaracha le gusta la pizza? No. Entonces, ¿por qué hay tantas en este negocio? 18. ¿Sí? ¿Ocho? 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 ¿Ya está? ¿No. ¿No? 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 Voy. Segundo mes. ¡Ay! No, yo lo voy a jetafiado. ¿Me lo voy a jetafiado? Por aquí. ¡Chau, go! ¡Bienvenidos a la capital! ¡Bienvenidos a la capital! ¡Habllo! Gracias. Blackface. Cuatro cartas de mano. Eropa. Peatro. 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 Gracias. 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 Gracias.